¡Suscríbete al canal! Me resulta muy divertido presenciarlo. Estoy acostumbrado. Uno de los dos tiene que hacer de adulto en esta familia y tú no estás capacitado. Es verdad, se me había olvidado. Tú nunca te equivocas. ¡Eh, eh! Aquí hay gente enferma que intenta restablecerse. Y además su hijo está en el pasillo y está oyendo todo lo que están diciendo. Entonces, tal vez debería saber que a su padre han vuelto a echarle del trabajo otra vez. O esta vez por conducción temeraria, por echarse encima de un Mercedes. Te he dicho que no fue culpa mía. Nunca es culpa tuya, ¿verdad, Jake? ¡Un momento! ¿Por qué no hablamos ahora del asunto? No ha tenido incidencias por la noche. Parece que solo sufrió una conmoción. ¿Lo ves? No pasa nada. ¡Eso no quita que embistieses al coche de un señor y que te hayas quedado sin trabajo! ¿Quieres callarte de una vez? ¡Recuperaré mi trabajo! ¡Gus me defenderá! ¡Uh, genial! Un idiota defendiendo a otro. Quiero que venga a la clínica mañana para que le haga una revisión. Antes de marcharse tendrá que rellenar unos impresos. Muy bien. Yo rellenaré los impresos y nos marcharemos de aquí. Por cierto, uno de los dos aún tiene un trabajo al que acude. Bueno, Doc, ya conoce usted mi vida, ¿eh? Y le diré algo. El coma que he sufrido es por culpa del estrés. Lo dice en broma, pero es posible. Y no es usted el único que sufre estrés. Voy a darle un consejo, Doc. No se case, ¿de acuerdo? Porque esto es el matrimonio. Hagas lo que hagas. Nunca están contentas. ¿Qué sentido tiene? Ya está. Ahora traerán una silla de ruedas. Son las normas del hospital. ¿Todo arreglado, señora Donasetti? Oh, sí. Arreglado para usted. Él ha dejado de ser su problema. ¿Quieres hacerme un favor, Max? No seas como tu padre. ¡Eh, Max! Es el número de mi móvil, por si alguna vez necesitas hablar con alguien. Anda, Max. Vámonos. Raúl, vamos a llegar tarde al colegio. Si me ayudas, no. Venga, vámonos. Gracias por ayudarme. Ah, bueno. Clint estaba ocupado y yo no tenía nada que hacer. Me siento responsable. ¿Sabes? Aquí hay límite de velocidad. Ya lo sé, pero siento la necesidad de correr. Es una broma. No rebasaré la velocidad permitida. Desde aquí la velocidad parece mucho mayor. Ahora vas a desplazarte al carril izquierdo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vete por ahí! ¡Eres un lector, tío! No debes gritar a la gente de esa forma por la ventana. Ya no sabes quién es ese. Está a punto de acabarse la hora del almuerzo. Tenemos que volver a la clínica. Muy bien. Esto es lo que vas a hacer. Desplázate despacito al carril izquierdo. Y en el semáforo, gira a la izquierda. ¡Nancy! ¡El semáforo estaba en rojo! Yo creo que lo he hecho bastante bien. Y sí, para empezar no ha estado nada mal. Tal vez Clint tenga razón en cuanto... ...aprender a conducir en tractor. Te dije que pusieras el freno de mano. Y lo he puesto. ¡Oh, mi coche! Tienes razón. Lo habías puesto. ¡Qué extraño! Raúl. Han llamado preguntando por el perro. ¡No! Lo siento, colega. Pero el dueño del perro vive aquí al lado. Ha visto uno de los carteles. No es posible. Los había quitado todos. ¿Ah, sí? Roberto está encantado aquí conmigo. Me disteis un hogar. Y yo quiero hacer lo mismo con Roberto. ¡Roberto! ¡Roberto! Hola. Hola. Soy Phil Osborne, el dueño del perro. Muy bien, pase. Me temo que ha habido un error. Ese no es Cody. ¡Bien, Roberto! Seguro que se lo han encontrado porque... ...da la sensación de que está como en su casa. En fin, si se encuentra en otro husky siberiano... No dude que le llamaremos. De acuerdo. Gracias por venir. Vamos a tenerle una noche más como invitado. Doctor Cassidy. ¿Max? ¿Qué ocurre? Habla más despacio. Mi madre está muy enferma. Me duele la cabeza y está vomitando. He ido a despertar a mi padre, pero no he podido hacerlo. He llamado a urgencia. No sé qué otra cosa puedo hacer. Has hecho lo que tenías que hacer. No te muevas de ahí. Voy para allá, ¿de acuerdo? Tengo que irme. Es una emergencia. ¿Necesitas escoltar? ¿Cómo está la señora Dolazzetti? Su tensión es baja. Su hijo me dijo que tenía dolor de cabeza. También tiene fiebre. 37 y medio. Él tiene 38. Su pulso es débil y no responde. ¿Tiene convulsiones? ¿Tiene una linterna y un depresor de lengua? Tiene algunos vasos capilares rotos en el parador. Ha sufrido convulsiones. ¿Qué tiene? Meningitis. Tenemos que llevarle al hospital ya. Doctor Cassidy. Soy Colin Maroy, la hermana de Maggie. Encantado. ¿Se pondrán bien ella y Jake? La gente me ha dicho que podrían tener meningitis. Yo no sé muy bien qué es eso, pero tal y como lo ha dicho, parece algo grave. Es una inflamación de los tejidos que cubren el cerebro. Yo les vi hace un par de días y estaban bien. Ya, es que puede avanzar con rapidez. Quizá uno de los dos fuese portador de la bacteria y haya contaminado al otro. Sin embargo, es imposible saberlo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Los dos están tomando antibióticos. No sabremos nada hasta dentro de unas 24 horas. Lo mejor que puede hacer es llevarse a Max a casa y asegúrese de que duerma bien. Se van a poner bien, ¿verdad? Tal y como están las cosas, Colin, el tiempo es un factor muy importante. La meningitis puede ser letal si no se trata correctamente. Espero que les hayamos cogido a tiempo. Hemos estado mucho tiempo cerca de tus padres en los dos últimos días y hemos estado expuestos a la bacteria. Si la hemos pillado, con esto la mataremos antes de que pueda actuar. Hoy tenemos que tomarnos una y mañana dos más. Aquí tenéis. Gracias. Gracias. El problema es que yo no puedo tragar pastillas, siempre las devuelvo. A mí me pasaba lo mismo, pero me enseñaron un truco. Lo que tienes que hacer es echarte agua en la boca, echar la cabeza hacia atrás y luego meterte la pastilla y tragártela. ¡Hasta la próxima! ¡Ha funcionado! Te lo dije. ¿Y si sabe algún truco más para curar a mis padres? Haré todo lo que pueda, te lo prometo. ¿Sabe lo que ocurre, doctor? Que el freno de mano está estropeado. Un problema sin importancia. Este coche ha debido sufrir un accidente. El chasis está enderezado. ¿Estás seguro, Harry? Oliver no me comentó nada de eso. Estoy seguro, doctor. Debería habermelo traído aquí antes de que su amiga lo comprase. Lo que dice tiene lógica. Es un colega. No me puedo creer que haya intentado engañarnos así. Le repito que el coche tiene un montón de piezas desgastadas. Escuche, da la sensación de que alguien ha hecho una visita al desguace. ¿Y eso qué significa? Significa que el coche nunca andará bien. No ha notado nada raro al girar a la izquierda. Ahora que lo dice, la verdad es que sí. Como el señor Osborne no era el dueño del perro y nadie ha venido a reclamarlo, va a necesitar un hogar. Yo sé que a ti no te gustan los perros, pero... No, no me gustan. Pero este creo que sí me gusta. ¿Has oído eso? Parece que le gustas. ¿Puedo quedármelo? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Me he obligado a traerle al hospital a primera hora. Sabe que no puede ver a sus padres en la sala de aislamiento, pero no quiere irse. Voy a hablar con él. Es muy duro para un niño estar preocupado por sus padres. Hola, Max. Mis padres no se han despertado, ¿verdad? Todavía no. Si se despiertan y empiezan a gritarse el uno al otro, a mí me va a dar igual. No te gusta que discutan, ¿verdad? No puedo hacer nada. Pero lo malo es que siempre me hacen tomar partido. Si se divorciasen sería peor, porque tendría que elegir a uno de los dos. Pobre chico, no debería preocuparse tanto. Pero muchos niños tienen que hacerlo. Doctor Cassidy. Se escabulle, pero siempre le encuentro. Ya ha llegado el brazo armado de la ley. ¿Qué puedo hacer por usted? Oh, pues simplemente entregarme unos dos informes retrasados. Comprendo que eso no tenga importancia para usted, pero sí la tiene y mucha para que esta clínica pueda pagar las facturas. Los tendrá usted mañana a primera hora. Le doy mi palabra. Muy bien. Y si no es así, le prometo que seré como su sombra, doctor Cassidy. Nos reuniremos y haremos los informes juntos. Página a página, renglón a renglón. Y estaremos el tiempo que sea necesario hasta que yo quede plenamente satisfecha. ¿Entendido? Entendido. Sabe cómo motivar a la gente. Olvídenlo. Un trato es un trato. Oliver, sé razonable. Quiero mi dinero. El trato queda anulado. Usted ocultó información. No me preguntó. Si lo hubiera hecho, yo se lo habría dicho. Y deja de quejarse. Ese coche vale mucho más de lo que ha pagado por él. Me ha vendido una tartana. Con piezas estropeadas, doctor Crane. Bla, 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 bla. Pienso recuperar mi dinero. ¡Oh, no! Me he olvidado de los rollitos. A mí me gustan bien hechos. Vaya. Pues estos. Creo que te van a encantar. ¡Odio ese sonido! No te preocupes, voy a parar. Debe creerse que estás en apuros. ¡No, déjame! Ven aquí, Roberto. Ven aquí, colega. Perro loco. Le encantan las campanas y los silbatos. Teníamos que haberle llamado Dindon, ¿eh? Yo creo que no. ¿Qué te apuestas a que vuelve a saltar en cinco segundos? Roberto, venga, vamos abajo, colega. ¿Cómo lo sabías? Siento deciroslo, pero este perro no es un perro normal. Es un perro de ayuda. Creía que habías dicho que era un husky. Eso también, pero además es un perro de ayuda. Mi antiguo vecino tenía uno. Están preparados para ayudar a personas ciegas o a personas en sillas de ruedas. Y yo creo que Roberto ayuda a una persona sorda. Por eso salta cuando oye sonidos. Para avisar que el teléfono está sonando o la alarma. Su oído es como el de una persona. ¿Entonces su dueño, él de verdad, estará teniendo problemas sin él? Me temo que sí. Creo que debería devolverlo. Hola, Maxi Millonario. Hola, papá. Un pajarito me ha dicho que no has podido entrar aquí. Después de las primeras 24 horas ya no tiene usted que estar aislado. Además, Max ha estado tomando rifampicina y no le va a pasar nada. ¿Me van a admitir en el programa para comatosos reincidentes? Yo creo que estaba todo relacionado con la meningitis. Eso y los supercolas que se ha estado usted bebiendo le produjeron una inflamación en los tejidos que cubren el cerebro. Por eso se desmayó. Cuando bajó la inflamación, usted se despertó. Yo creo incluso que la meningitis fue la causante del accidente. Sufrió un pequeño ataque. ¿Supercolas? Entonces, ¿estás bien? Sí, estoy bien. He estado mejor, pero voy mejorando. Mamá, aún no se ha despertado. Se despertará. Como para no hacerlo. ¿Puede irse a casa ya? Todavía no. Deberá quedarse en el hospital unos días más inyectándole antibióticos. Doctor Cassidy. La señora. ¿Qué es la señora?